La Secretaría de Salud de Morelos, SSM, reiteró el compromiso con las familias afectadas por la muerte de cinco bebés provocada por una bacteria en el Hospital General de Cuernavaca Doctor. José G. Parres Al mismo tiempo, indicó que desde el primer momento ha trabajado de manera coordinada con las distintas instancias federales y estatales, con el único fin de llegar a las últimas consecuencias sobre el caso. De acuerdo con un comunicado, la SSM confirmó, a través del organismo descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos, que el Hospital General de Cuernavaca Doctor José G. Parres cuenta con las medidas sanitarias correspondientes, sin embargo, éstas se han extremado en la Unidad de Cuidados Especiales Neonatales, USEN. Asimismo, aseveró que existen trabajos coordinados con la Secretaría de Salud Federal a través de la Dirección General de Epidemiología, G. La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Morelos, COPRISEM, y la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, SES. Atiende y Coadyuva Salud con instancias federales y estatales. Se han acatado cada uno de los señalamientos establecidos por las instancias federales y estatales. La salud materna e infantil ha sido siempre una prioridad. La SCM se mantendrá respetuosa de cualquier proceso de investigación que se inicie. la SSM señaló que han acatado cada uno de los señalamientos establecidos por las instancias federales y estatales, por lo que continúan restringidos los nuevos ingresos a la USEN. Finalmente, dio a conocer que se mantendrá respetuosa de cualquier proceso de investigación que las autoridades e instancias competentes quieran iniciar, pues se ayudarán las acciones emprendidas por las instituciones involucradas para atender lo que sea requerido. La fotografía tomada de reporte Indigo con información de SSM anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments